Jueves 21 de diciembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Este año el Instituto Electoral sufrió un recorte del 70% a su presupuesto. Colima es séptimo lugar nacional en trabajo infantil. Choque deja al menos cinco heridos en el tercer anillo periférico de la capital. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.